Sí, bastante contentos porque logramos un cometido que era ganarle a este equipo que ya... O sea, esta vez nos tocó dejarlos afuera a ellos y continúan en el camino nosotros, así que bueno, esperando. ¿Cómo vieron ustedes dentro de lo que fue el partido en sí? Un partido bastante disputado, bastante duro. Sí, fue un partido cerrado, hasta último momento estuvo para cualquiera de los dos. Creo que el partido para nosotros lo ganamos con las decisiones que tomó el capitán. Las patadas, las H sabíamos que sumaban y era la mejor manera para no cansarnos tanto. Y bueno, después todo el equipo funcionó muy bien, tanto en tacles, en jugadas, en decisiones, así que salió lindo. Hay algo que se da y que lo resaltaba el técnico Federico Trigo, ¿no? Es que cuando vos trabajás con 7 u 8 personas, cuando tenés arriba de 14 u 15 para trabajar, ¿no? Sí, sin duda porque uno cuando tiene poca gente, por ahí se torna difícil hacer algún trabajo de contacto, algo táctico. Y cuando ya completás, digamos, las 16, 18 personas que fuimos durante estos entrenamientos y a veces fuimos más, uno trabaja más en precisiones, trabaja con precisiones de ciertas jugadas, de todo eso. Que es la suerte que te da tener muchos jugadores. Seguramente el fin de ustedes es ahora poder participar en la Copa de Plata y por qué no traerla a casa, ¿no? Sí, sin duda. El objetivo ahora es jugar a dehesa igual a igual, tratar de superarlos o bueno, morir en alto si tiene que ser así. Sí, pero bueno, a dejar todo en la cancha y si se pasa a la de oro, excelente. Y si no, a la de plata también hay que defenderla. ¿Saliste golpeado? ¿Cómo estás? Sí, un golpe en la cabeza y bueno, ya estoy recuperado. A noche fuimos a entrenar y ya estoy preparado para la próxima, para la próxima venta. Bueno, Cristian, un poquito el balance de lo que ha sido este partido ante Comechingones. Bueno, y el triunfo, como decía, quedó en casa. Por suerte logramos que el triunfo quedara en casa, sí. Era un objetivo que teníamos con estos chicos. Siempre, durante los seis partidos que hemos jugado, hemos ganado tres y hemos perdido tres, pero nunca hubo diferencia de muchos puntos y bueno, pudimos hacer lo que veníamos entrenando, mucho de lo que se hizo en la semana y hablando después del partido con Juan y Federico, estábamos contentos porque si bien siempre hay errores para mejorar, se hizo mucho de lo que veníamos entrenando. ¿Se vio un equipo de Maquina totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a ver? ¿Se vio un equipo más compacto, más luchador? Es que, lamentablemente no, pero estos partidos se ganan de esta manera. Nosotros no pudimos hacer ningún try, ellos nos hacen uno al final. Por suerte, Guille Fernández estuvo muy certero a los palos y son partidos duros. Duros en los que se termina golpeado, cansado, pero no hay otra manera de ganar estos partidos. ¿Ahora esperar a General Dehesa? En esta parte, en esta llave del campeonato nos toca con Dehesa de visitante el domingo. En caso de ganar, como vamos a ir a intentar hacerlo, o por lo menos plantar un equipo, como fue la última vez que se nos fue al final, o por errores individuales que se nos fue la última vez, tratar de buscar la final, que imagino que debería ser con la Bulayo o con Molde. Gracias.